¿Qué pasa? Estamos en otro desafío de creación de plantilla de Sisu y ese es el equipo que he hecho si se raya lo de número de jugadores en la propiedad solo tienes que darle a redondo y volver a entrar y listo, porque a mí me ha pasado y esto es la plantilla son buenos jugadores por lo que he visto pero bueno ¿ происходит? ¿Qué pasa lo que pasa? bien saludo saludo y ya que lo hagas